¡Oh pues! Escena 1, toma 2. Médicos sin Frontera es una organización humanitaria que se encarga de brindar asistencia médica a las poblaciones afectadas por catástrofes, conflictos armados y epidemias. Se parece normal. Estos médicos se van a brindar asistencia a lugares lejanos, peligrosos, en situaciones difíciles y todo esto por el fin de salvar vidas. Ellos hacen lo que muchos no se atreverían a hacer, son unos valientes. ¡Gracias!